Huejutla de Reyes, Acatlán y Chilcoautla serán los municipios sedes para la realización de Expo Acuícola 2024 Hidalgo, que para esta edición tiene como lema, déjate pescar por el gran sabor de nuestro campo. Mediante la Dirección General de Silvicultura, Fruticultura, Acuacultura y Del Maguey, el evento busca promover acciones para el consumo de pescado producido en unidades de producción acuícola y pesquera de Hidalgo durante esta temporada de cuaresma. Las actividades darán inicio el próximo 8 de marzo en Huejutla de Reyes, posteriormente se realizará en Acatlán el 15 de marzo y finalizará el 22 de marzo en Chilcoautla, con un horario de 11 a 15 horas en las tres sedes. Para esta edición de Expo Acuícola 2024 Hidalgo, el programa incluye tres muestras gastronómicas regionales, donde se contará con la participación de acuicultores, pescadores y productos varios, quienes ofrecerán sus platillos de las especies carpa, tilapia, trucha arcoiris y bagre. En Huejutla, el evento inaugural se realizará en la Plaza Revolución 21 de marzo, ubicada en el centro de la cabecera municipal, con la participación de los municipios de Atlapexco, Calnali, Huautla, Guasalingo, Huejutla de Reyes, Jaltocán, Lolotla, Molango de Escamilla, San Felipe Orizatlán, Tepehuacán de Guerrero, Tlanchinol, Xochiatipan y Yagualica. Durante la Expo se tiene programado un concurso de platillos locales a base de pescado, donde se primerán a los tres primeros lugares, que serán evaluados por una comitiva conformada por alcaldías, alumnos de gastronomía de instituciones educativas de la región y Comité Acuícola Hidalguense de Sanidad AC. Los eventos estarán amenizados con música regional en vivo y bailes folclóricos. Oscar Reséndiz para la Mezquital al Día.